La Casa Azul Miro el silencio en la pared Que hoy parece gritar Que nada es para siempre La Casa Azul perdió el color Y me cuesta entender Que si es recuerdo ya pasó Soy un nudo en el vacío Tengo el alma atada Todo está tan frío Todo está tan frío Soy el dueño Hoy la ventana se empañó Y nadie dibujó saetas en mi corazón La Casa Azul se volvió gris Y no supe soltar Las hojas de amor en el jardín Soy un nudo en el vacío Tengo el alma atada Todo está tan frío Todo está tan frío Soy el dueño Y no supe soltar Y no supe soltar Todo el busca Y no supe soltar Quiero decir Todo está tan frío Soy un muro en el vacío Tengo el alma tabal Todo está tan frío Todo está tan frío Soy el dueño Soy un muro en el vacío